tenemos un nuevo caso de éxito en la vertical naviera y logística fue muy importante para nosotros enriquecedor porque no conocíamos este tipo de negocio en el cementerio siempre nos hemos caracterizado por la implementación desarrollo integración consultoría logramos poner a tono el contact center en prácticamente dos semanas a la tercera semana de que el cliente empezó a usar la plataforma logró duplicar la tasa de contactación y las promesas de pago gracias a genesis cloud a su happy pudimos hacer una integración a un CRM in house lo cual fue súper importante para el cierre del proyecto logramos implementar un nuevo canal de comunicación en un mercado que era inexistente para nosotros es importante fidelizar al cliente con la marca teniendo una atención personalizada escuchando el cliente el día a día y ayudándolo a aprovechar al máximo la solución en smt practicamos la empatía como valor fundamental de relacionamiento con nuestros clientes esto nos permite comprenderlo mejor identificar problemas y oportunidades relacionados con la experiencia real de sus organizaciones bajo esta premisa podemos trabajar con la misma visión del cliente para entender de manera integral sus necesidades y encontrar de mejor manera consultiva la forma de solventarlo así logramos potenciar y mejorar la experiencia del cliente estamos convencidos que la tecnología aplicada al desarrollo de la escucha activa aplicada a los llamados a la acción y aplicada al continuo aprendizaje de cada una de las interacciones de nuestros clientes llevará a que los usuarios que interactúen con la marca se sientan únicos con el trato de la organización